Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Geraf. Mi nombre es Alejandra. Y yo soy Estefan. Somos nutricionistas de GetUp. Qué bueno que hayas decidido empezar a comer saludable con nosotros. En este video te vamos a responder las preguntas más frecuentes. Y también te vamos a dar unos tips para que todo sea más fácil en este nuevo comienzo. En GetUp manejamos tres rangos horarios. De 5 a 6 y media AM, de 6 a 9 AM y de 9 al mediodía. Las comidas se entregan una vez al día. Así vas a poder tomar tu desayuno en casa, llevar tus snacks y almuerzo al trabajo y dejar tu cena refrigerada para cuando regreses a tu casa. Solo registramos alergias e intolerancias. Alergias como a los putos secos, a los cítricos, a los mariscos e intolerancias como la lactosa. No manejamos excepciones por preferencias, ya que nuestras dietas han sido diseñadas de forma balanceada para que incluyan todos los nutrientes. Y además tenemos un equipo de cocina que hace que las dietas estén buenazas. Si uno o más días no puedes recibir tus alimentos porque tienes un evento, te vas de viaje o estás enfermo, puedes congelar tu servicio o cambiar la dirección de entrega hasta el mediodía del día anterior. Recuerda que puedes poner en pausa tu servicio las veces que desees, así como cambiar la dirección de entrega. Solo debes ponerte en contacto con atención al cliente. Es súper importante que hagas tu consulta en la medición, ya que acá vamos a conversar sobre tus objetivos, tus horarios, cualquier duda que tengas y lo que mejor para ti. Como miembro de la familia GetUp, desde hoy podrás tener acceso a varios beneficios. 10% del cuento en snacks y boxes. Descuento en tu plan por cada referido. Acceso gratis a nuestros eventos exclusivos. 30% de descuento en nuestro servicio de catering por el mes de tu cumple. Un regalo sorpresa por cada dos meses en el servicio. Como ves, Comerzano tiene muchos beneficios. Por último, visita nuestra www.migera.com. Ahí podrás ver la carta, registrar sus pensiones, agendar citas, registrar incidencias y más. Síguenos en redes sociales como Vive GetUp. Estamos felices de que seas parte de la familia GetUp. Nos vemos en tu próxima consulta en prisión.